suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas emociones que tal estamos voy a empezar este vídeo como siempre con la actualidad de nuestro barcelona estos son los partes médicos de frinky de jong y pedri después de lesionarse ayer en san mamés vamos a por ello pues bien para empezar pedri evitar al quirófano el canario volvió a lesionarse el músculo de la pierna derecha en san mamés pedri volvió a caer lesionado en san mamés el canario tuvo que dejar el terreno de juego el tramo final de la primera mitad por culpa de su enésima lesión muscular esta vez de nuevo en el muslo de la pierna derecha es la tercera lesión de la temporada en la misma zona del canario que se había perdido 15 partidos en lo que se lleva de curso es flipante las lesiones que está teniendo pedri se confirma que es de cristal y ahora vamos con el parte médico de frinky de jong el fútbol club barcelona ha comunicado que el centrocampista nirlandés sufre un esguince en el ligamento lateral externo del tobillo derecho frinky de jong se lesionó en la primera mitad del duelo contra el athletic club en san mamés el irlandés abandonó el terreno de juego el minuto 26 cuando apoyó más la pierna derecha y se dobló el tobillo el mismo que ya se lesionó a principio de temporada y le alejó de los terrenos de juego cuatro semanas por cierto tranquilidad aunque es el mismo tobillo que se lesionó frinky de jong antes no es la misma lesión así que tranquilidad con frinky de jong según ha comunicado club esta misma mañana en un parte médico frinky de jong sufre un esguince el ligamento lateral externo del tobillo derecho es baja y su evolución marcará la disponibilidad ha añadido la entidad blaugrana comunicado médico oficial del barça de jong sufre un esguince en el ligamento lateral externo del tobillo derecho pedri tiene una lesión en el recto femoral del muslo derecho ambos son baja y su evolución marcará su disponibilidad el ex jugador del ajax se marchó del terreno de juego con evidencias muestras de dolor cojeando incluso llegaron a pedir la camilla para sacarlo del campo ya que le costaba apoyar la pierna derecha de hecho ha llegado esta mañana al entrenamiento acompañado por andreas christensen y sin poder conducir de jong se unirá a la lista de lesionados junto con pedri balde y gabi mientras que se espera que marcos alonso y farran torres vuelvan a entrenarse con el grupo antes del duelo de este viernes contra el mallorca y ahora vamos con el parte médico de pedri el tiene fenio tiene una lesión en el recto femoral del muslo derecho como ha confirmado el club será baja en su recuperación determinará su disponibilidad el empate del fútbol club barcelona en san mamés le costó dos puntos y dos bajas muy sensibles en la medular de los de xavi hernández pedri tuvo que abandonar el terreno de juego en el minuto 45 de la primera mitad cuando sintió un pinchazo en el muslo de la pierna derecha según ha comunicado el club esta mañana un parte médico pedri tiene una lesión en el recto femoral del muslo derecho y el jugador está de baja en su recuperación determinará su disponibilidad el tiene fenio preocupa al cuerpo técnico del barça ya que se lesionó en una zona donde ya es reincidente hasta en dos ocasiones el ex jugador de las palmas se ha perdido partidos por culpa de un dolor en el muslo además salió del terreno de juego llorando con la cabeza baja sabiendo que se puede perder la parte más importante de la temporada para los azulgranas pedri se unirá a la lista de lesionados junto con frinky de jong balde y gabi mientras que se espera que marcos alonso y farran torres vuelvan a entrenarse con el grupo antes del duelo de este viernes contra el mallorca liga bueno como sabemos las dos lesiones de frinky de jong y pedri no tienen nada que ver la del holandés es mala suerte apoyó mal el pie y torció el tobillo pero la de pedri ya son varias lesiones siete lesiones seguidas en el mismo sitio el muslo derecho de la pierna derecha ha perdido más del 50 por ciento de los partidos con el barça esta temporada es flipante lo que pasa con pedri yo lo tengo clarísimo no tiene físico para el fútbol de élite es más no le beneficia jugar en el barça porque el barça no tiene jugadores físicos nunca ha sido un equipo físico y pedri se siente muchísimas veces obligado a hacer largas carreras a llevar su físico al límite y es de cristal no puede aguantar no puede aguantar un fútbol de élite y es de cristal no puede aguantar un fútbol de élite físico y más con un equipo como el barcelona y esta misma mañana leyendo las redes sociales algunos comentarios de los palmeros de pedri me quedé flipando me quedé alucinando de verdad no es que el barça no lo puede vender no es que lo tienen que mantener no es que le ha reventado la culpa no es de él le ha reventado con tantos partidos antes si venden a pedri me cambio de equipo dejo de ser del barça y estos mismos palmeros de pedri son los mismos que estaban echando a los leones a usman dembélé por lesionarse igual fijaos en el doble rasero de estos palmeros que por cierto son también los mismos palmeros de xavi etcétera que no son del barça no son culés son simplemente lovers de jugadores del barça pero del barça no son porque el que es del barça de verdad sabe que lo primero es el interés del club el interés del club debe de estar por encima de todo y de todos y el barça pues no es una ong el barça es un club es una empresa privada y tiene que ver su propio interés si un jugador se lesiona cada dos por tres por pedri pues naturalmente al barça no le vale ese jugador ni más ni menos es que no puede aguantar ni seis partidos seguidos joder por cierto a mí no me valen las excusas eh por si palmamos contra el mallorca y sobre todo el partido crucial que tenemos de la vuelta octavos de champions contra napoli eh porque el barça estaba haciendo ridículo en el campo con pedri frinky de jong en el campo ahí lo dejo y ahora seamos con el temazo principal el barça acaba de tomar una decisión con pedri una fuente deportiva muy importante y cercana al club acaba de informar que el barcelona ya ha tomado la decisión de traspasar a pedri en verano el club no quiere cometer el mismo error que cometió con ousmane dembélé la dirección deportiva del barça no quiere que pedri pierda más valor de mercado y ahora viene el bombazo la misma fuente asegura que el barcelona va a traspasar a pedri al parís saint-germain luis henrique lo tiene entre ceja y ceja y el club parisino está dispuesto a pagar una cifra entre los 80 y 90 millones por el jugador canario a mí me parece una brutal operación el barça no puede cometer el mismo error que cometió con ousmane dembélé y no puede aguantar con un jugador que no para de lesionarse y además esto sería lo mejor no solamente para el club sino también para pedri cambiar de aires y jugar en otro equipo estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos curés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos